En presencia de sus candidatos a diputados dirigentes del partido de arena dieron a conocer su plataforma legislativa para el próximo periodo que se divide en los ejes de seguridad, salud, educación, transparencia y empleo. Estamos promoviendo por ejemplo una ley que llamamos la ley de empleo joven, de que de ayudar a los jóvenes a que encuentren ese primer empleo, esa primera oportunidad. Lo que buscamos es legislar para poder, para tener incentivos para que empresas puedan facilitar el trabajo de los jóvenes. Con respecto a la seguridad han planteado propuestas enfocadas en el control territorial, fortalecer el sistema judicial y prevenir el delito con ayuda de la comunidad, además de elevar el rango de la policía rural. También se ha trabajado en propuestas para prevención, en propuestas también para rehabilitación de algunos de los jóvenes que se han ido perdiendo por entrar en delincuencia. En el tema de la transparencia hablaron de crear una ley de austeridad en todos los órganos del Estado. Para estas propuestas arena cuenta con rostros nuevos. Y en el caso de la PAP, pues yo muy satisfecha por la apertura que me han dado y mi gran compromiso es hacer de la política un oficio digno. Con la educación plantearon la ley de infraestructura escolar y del Sistema Nacional de Becas, mientras que en salud se propone un ente autónomo para recibir denuncias, corregir casos de negligencia y maltratos en los hospitales. Mauricio Portillo, Telenoticia 21. Telenoticia 21.